Creímos en el alcance de esta tecnología, hoy estamos rompiendo paradigmas, el monedero electrónico surgió hace más o menos 15 años la idea, pero darle forma en realidad fue encontrar a un aliado estratégico que no es Polixá, porque esto va a cambiar totalmente la forma de hacer cooperativismo. Les doy la bienvenida, esperamos que todos queden satisfechos del nuevo producto que Polixá en este momento está haciendo su lanzamiento y que este producto sirva para que el sistema cooperativista se una más y le podamos brindar a nuestros asociados un mejor servicio. Es para mí un verdadero privilegio ser parte de este momento histórico, tanto para nuestra cooperativa como para el sistema cooperativista guatemalteco. Somos, desde la concepción de la Polixá, hemos sido innovadores, hemos sido personas que sabemos que la tecnología es parte importante del avance de un país. Es por eso que me complazco en anunciar nuestros medios electrónicos COITSAC, empezando por nuestra aplicación financiera COITSAC. Es una aplicación móvil que nos va a permitir hacer consultas de saldos, transferencias entre cuentas propias, entre cuentas de terceros, pago de créditos, consulta de tarjeta de crédito, pago de tarjeta de crédito. Yo creo que esta cooperativa viene a romper esquemas y viene a dar a conocer a muchísimas personas cómo podemos evolucionar y cómo nosotros nos estamos reinventando en este tiempo de esta crisis mundial. Y creo que es una gran oportunidad para poder decirle a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que sí se puede y que hoy con estos nuevos productos que presenta la cooperativa COITSAC vamos a llegar muy lejos y toda la gente que hoy necesita salir adelante lo va a lograr. Vimos que lo mejor que podemos hacer era que la tecnología esté a la mano de la persona que tiene un comercio o un pequeño punto de negocio en un mercado o en su casa pudiera acceder a la tecnología. Y esto es lo que hoy nos da más que satisfacción, nos da placer decirle al pueblo de Guatemala que COITSAC lanza al mercado al alcance de la persona más pequeña si lo vemos bajo el punto de vista económico. Que tenga poco, pero con lo poquito que tenga, pero que tenga ganas de salir adelante, darle la tecnología para que desde su casa, desde su negocio, pueda ofensar cualquier operación. Por eso hoy lanzamos la tecnología ITSAC. Con toda confianza los asociados, los 5 mil asociados que hoy tenemos, pues, se acercan a nuestras agencias a gestionar ya su app, su monedero electrónico y su servipost. Y los puntos COITSAC que van a estar instalados en los comercios.